Eh, Nancy. Un minuto a la más. Mamá murió. Claro que sí, es verdad. De COVID y nada, no puedo hablar. Bien, vamos, respetemos ahí el momento que... La pausa. No, no, pero no, no, pero obviamente... No, pero es muy reciente. Entonces duele. Y aparte se murió estando en casa y contagié yo todo mal. Es una enfermedad muy, muy culposa también. Por eso está bueno que haya mucha responsabilidad. Mamá estaba viviendo en casa. Tenía demencia hace ni... Hacía siete meses que estaba con nosotros. Y no pudimos evitarlo. Se murió en tres semanas. Y estaba re bien. Así que nada, cuídense. Porque realmente te sentís muy mal. Aunque hayas hecho todo lo posible. Es muy feo. Lo que pasa, Nancy, es que... Ay, no la podemos abrazar. No la podemos abrazar, pero digo... Sí, la estamos abrazando, cómo no. La estamos abrazando. Pero le podemos decir igual que es difícil, pero entiendo que genera una culpa que también en un punto es una pandemia. Es difícil manejarlo. Tu mamá tenía que estar con vos. Se contagia uno. Pero bueno, de afuera todo es más simple, ¿viste? Pero está bien el mensaje que das de cuidarse. Yo lo digo porque básicamente últimamente está todo el mundo como perdiéndole el miedo, ¿no? Y no está bueno. No está bueno porque la verdad que la gente se muere, chicos. O sea, nosotros contabilizamos todos los días. Ahora estamos bajando el nivel de pandemia, pero estamos en el pico de los muertos. Y casi como que no nos damos cuenta. El COVID no está más en la tapa de los diarios, porque además ahora está siendo pandemia fuerte en el interior. Y como acá ya estamos todos subidos a la ola de que se abran todos los comercios y que sintamos que no pasa nada. Pero no, es algo realmente fuerte desde todo punto de vista. También estuviste como alejándote de las redes sociales, ¿no? Porque no hay como mucha sensibilidad en las redes para decir... No, no, fue terrible porque además hubo decisiones a tomar. Mamá estaba internada en el Argerich y hubo, digamos, así momentos en los cuales hubo decisiones. Por ejemplo, como ella tenía demencia senil, no le correspondía un respirador. Y uno cree que uno puede todo, ¿no? Pero no, no se puede. O sea, era lógico. Yo a veces escucho algunos casos en donde dicen, bueno, tiene una enfermedad terminal y no le van a poner un respirador porque le agarró COVID. Y es lógico. O sea, es lógico porque la verdad que el médico tiene que estar definiendo en función de... Para una persona grande y con demencia senil, un respirador es estirar la vida una semana más, 10 días. O sea, no es otra cosa. Y este año además había fallecido papá, si a 7 meses. Así que veníamos de un año realmente súper... Sí, sí. Nunca pensé. Papá y mamá eran re jóvenes. Me tuvieron a mí a los 19 años. Así que imagínate, tenían 70... Y a tu papá otra cosa le pasó. No, no, papá no. Venía ya con un montón de cosas. Pero murieron los dos en el mismo hospital. Guau. En el hospital Taralgerich, que yo soy madrina del hospital y le mando un beso muy grande a toda esa gente que laburó de manera impresionante. Conocí todas las terapias intensivas del hospital. Tiene tres. Hicieron un pabellón impresionante para el tema COVID y la verdad que es muy loable todo el trabajo que está haciendo todo el servicio sanitario. Y hay otra cosa que me parece que es súper importante tener en cuenta y me parece que en el caso tanto ellos me van a apoyar. Todo el mundo habla de que la salud pública en la Argentina es horrible. Yo creo que el que critica la salud pública es porque nunca la vivió. O sea, porque nunca estuvo ahí. Y te puedo asegurar que los hospitales argentinos no tienen nada que envidiarle a un montón de cosas del mundo. Y en esta pandemia se vio que nosotros no tuvimos médicos que tuvieran que decidir a quién conectaban y a quién no en un respirador. Acá no terminaron tirando gente por la ventana. Y es, me parece, parte de las cosas que no se rescatan. Porque todos dicen por qué hace 230 días que estamos en esta cuarentena. Y la cuarentena sirvió, para eso sirvió. Claro, pero como las muertes que se evitaron, como no se pueden contabilizar. Porque no sabés cuáles son, queda como que hace un montón. ¿Para qué? No tendríamos que haber entrado más tarde. Bueno, nada. En Europa, en Estados Unidos, en todos lados. Cuídense, sí. Le está bueno el mensaje que se cuiden porque de verdad nadie está exento de nada. Velo, a vos te pasó también. Sí. Vos y tu mamá, ¿no? Ya la...